La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. ¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro ser. Los propios pensamientos de víctimas que estamos programados a pensar. Siento que esta es la enfermedad más grande que tenemos porque todos somos unas víctimas. Todos se ofenden de cualquier cosa. Todos quitan la responsabilidad. Entonces, para mí, la batalla que estamos peleando, y la única que yo veo, es el corazón. Es cómo podemos irnos de la mente al corazón. Y para llegar a ese viaje, y luego digo, Osho, dice mi maestro, y del corazón llegas a tu ser. Pero de la mente al ser no vas a llegar. Hay que pasar por una escala. Entonces, si la gente quita los patrones de víctimas y está en contacto consigo mismo, con su corazón, el mundo, por consecuencia, va a cambiar. Pero si yo quiero cambiar, ya estoy juzgando al mundo. Ya me estoy metiendo en la misma trampa. Y estoy juzgando algo que yo... O sea, algo que estoy peleando, yo lo estoy juzgando y lo estoy reenforzando. Entonces, algo que se me hace bastante padre es este mensaje, el mensaje de que dejes de ser una víctima de tu propia historia, de tu propia percepción, de cómo te cuentas las cosas. Las cosas pasan, sí. Cosas malas pasan todo el tiempo. Pero es donde estamos y es como el mundo es. Entonces, no es que encuentres una manera de que tú estés bien contigo, sin importar lo que pase. Gracias por ver el video.